Vamos a hacer hablar con Paco Lara. Paco Lara, buenos días. Buenos días, doña Ana. Muchísimas gracias por venir aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y además que te estoy viendo que estás herido. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Paco? No te lo digo. Mejor no me lo cuentas, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Paco, tú llevas toda la parte de comunicación de las peñas. Sí, excepcionalmente. Comunicación y protocolo. Comunicación y protocolo, eso, puntualiza, porque lo llevas tú, además, lo llevas perfectamente, esto del protocolo en la Ascendación de Peñas, que hay que saber llevarlo también, hay que tener mucha mano izquierda, en este caso, aunque la tengas chunguí. Sí, bueno, mano izquierda. La verdad es que yo no soy muy de mano izquierda, pero vamos, hay que llevarlo, porque con el tema principalmente de los políticos, hay que darle a cada uno su sitio, si no se enfada mucho. Paco. Algunos, otros no. No, los llevas miedo, los manejas ahí, porque además la Ascendación de Peñas, siempre, sin importar el color del partido que haya estado gobernando en el momento, siempre ha estado ayudando y apoyando, en todo caso, para que tome las tradiciones que tenemos en Córdoba, que son muchas y variadas, estén siempre, bueno, se lleven a cabo, ¿no? Hombre, claro. Y además es un colectivo que, junto con el ayuntamiento, y a veces también con temas de diputación provincial, por ejemplo, el concurso nacional de Copla, pues, se lo llevamos a todo el pueblo de Córdoba, ¿no? Nosotros tenemos la organización de romería y batalla de flores, la romería junto a sus dos hermandades, en este caso, Santo Domingo y Linares, la batalla de flores, pues, junto con el ayuntamiento, se lo preparamos todo para que esté todo perfecto y que los miles de cordobeses que van siempre, pues, lo pasen lo mejor posible. Bueno, en realidad, la Federación de Peñas, cuando a lo mejor la gente se pueda preguntar, ¿para qué sirve la Federación de Peñas? Porque lo que hacéis vosotros es, bajo vuestro mando, están aglutinadas todas las peñas distintas que hay en Córdoba. ¿Qué cuántas hay, Paco? Pues, federadas, puede haber alrededor de 150, 150 peñas. ¿De todo tipo de color, de todo tipo de historia? Bueno, de color, estamos hablando de color culturales, taurinas, futbolísticas, flamenca, carnaval, de qué sé, de todo. Ahí en la viña. 150. Aproximadamente. Aproximadamente peñas que actúan, cuando se concretan actos por el ayuntamiento o actos incluso por parte vuestra, bajo un mismo mando que sois vosotros. Sí, hombre, tiene que dar también, muchas veces tiene que dar lo que hay el ayuntamiento, nosotros se lo presentamos, y el ayuntamiento con nosotros, también la prueba evidente ha sido este verano, con las barriadas periféricas, pues, salió una idea de nuestro presidente, Alfonso Morales, con la concejala, o teniente alcalde, con Miriam Aguilar, de Mariam. Mariam, perdón, perdón. Bueno, yo ya le puse una concejalía más a la concejala de mayores, cogí y le puse sostenibilidad, vamos, yo, movilidad, y cuando la di por la noche me dijo, que sepas que será porque me muevo tanto, por eso me han puesto una concejalía, o sea, que no te apures, aquí no pasa nada. Sí, el caso es que en las barriadas periféricas que habían perdido su feria, digamos, pues entonces, cada sábado, este verano, entre los meses de julio y agosto, se hizo una noche dedicada al mundo del flamenco, al mundo de la copla, al mundo de los coros, también, etcétera, y por lo menos esa noche la población de esos, que digo yo, de Cerro Moriano, pues, disfrutaba algo, algo, pero bueno, se lo poníamos allí para que, para que estuviera y para que no fuera todo punto pelota por esta maldita COVID-19 que tenemos, esta pandemia. Paco, tú estás aquí para hacer un resumen de este año que como quisiéramos apurar lo resumíamos en dos palabras y a lo mejor no eran ni bonitas las palabras que podíamos resumirlo, pero vamos a ser un poco más condescendientes, vamos a pensar en positivo, Paco, que cueste trabajo, pero tenemos que hacerlo, yo creo que estamos obligados a hacerlo. ¿Qué ha pasado en este año de bueno, en este año que se nos está acabando ya? De bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Si te parece, como piñista también que soy. Totalmente. De bueno es que hemos aprendido mucho, lo hemos aprendido mucho, lo hemos tenido todo tan a mano, tan fácil, no hemos tenido, yo hablo de nuestra generación, lo hemos tenido todo tan a mano, nuestros padres no, nosotros sí, y nos ha hecho recapacitar y decir que el lobo está ahí y le estoy viendo las orejas, ¿vale? Y nuestros hijos se la han visto más jóvenes. y lo malo de esto es que la oreja del lobo alguno ha cogido, por decir algo, ha cogido por el camino, porque hay muchos fallecidos, no solamente en Córdoba, sino en el mundo entero y esto es una cuestión de políticos y no políticos que siempre se meten en todo y tú que dices blanco, pues yo tengo que decir negro, tú que dices negro, pues yo tengo que decir blanco, no, aquí hay que unirse y hay gente que me parece a mí que es que no aprende o no quiere aprender, yo, mi opinión, pero que hemos aprendido mucho, por lo menos en mi casa se ha aprendido mucho de que, ojito, ojito, que no es todo oro lo que reluce. Bueno, hay que valorar, hay que tener prioridades y hay que pensar que es lo realmente importante en la vida y yo creo que lo importante es querer y que te quieran hacer posible mucho y bonito, mucho y bonito. Sí, pero está ese tema, es que esto es más grave de lo que nos pensamos mucho, es que ves las imágenes del pasado sábado en Barriadas de Córdoba, en Sevilla, en el otro, en muchos sitios de España, y dices, Dios mío, ¿cómo pueden ser tan inconscientes que si tú abres un telediario nacional y resulta que ves la UBI y esas personas con la traque abierta y ves esas personas que se están muriendo, ¿qué es que se están muriendo? Y tú te puedes ir tan tranquilo a ser el ganso por ahí y que tú te mueras o tú te pongas malo, pues me da igual, es tu problema, lo malo es que tú contagias a todos los demás, ese es el problema. No tenemos que hacer una llamada a la responsabilidad, sin duda, por supuesto que sí. Desde la Federación de Peña igual que porque vosotros habéis tenido que renunciar este año a hacer muchísimas actividades que estaban previstas porque me consta que lo estudiáis todo mucho, que además con muchísimo cariño y con mucho detalle, pero se ha tenido que renunciar en pos de salvaguardar la salud, que es lo más importante, como estamos diciendo, y se ha hecho y no pasamos nada. Hombre, piensa en una cosa, nos pone la Junta de Andalucía que pueden estar abiertos, a un 30% pueden estar abiertos hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, bueno, el que esté jubilado vale, pero el que esté trabajando a las 6 de la tarde no puede ir a la peña y las peñas están completamente cerradas, la gran mayoría, no voy a decir que alguna está abierta, pero la gran mayoría, yo diría el 99% de las peñas, están cerradas desde el mes de marzo. También me consta que la que esté abierta estará abierta con todas las medidas de seguridad. Hombre, por supuesto. Eso vaya por delante porque la que esté abierta y porque tenga, a lo mejor, un aforo que se le pueda permitir, una capacidad que le pueda permitir un aforo, en todo caso, que sea tranquilo para los que estén allí, en fin. De todas formas, Ana, la Federación ha dejado cosas que no ha podido hacer, que se hacen todos los años, pero todo lo que se ha podido hacer se ha realizado, se está realizando. Por ejemplo, el sábado tenemos el memorial, creo que es el cuarto, no me acuerdo bien, tercero o cuarto, el memorial Agustín Gómez, que será presentado mañana en la sala Oribe, perdón, en capitulares. Se ha hecho una conferencia en honor y en homenaje a Pablo García Baena, que nuestro vicepresidente y un hombre de la poesía como es Juan Serrano, presentó al presidente y a su junta directiva el proyecto, eran unas pocas conferencias, no se han podido realizar, pero el acto principal y final en el Teatro Góngora se realizó con las medidas que nos daba el gran teatro. Con las faustas que marcaba en este caso la Junta de la Vista. Se han realizado, se han realizado tardes flamencas, porque no podemos decir noche, se han estado realizando en distintos pueblos de la provincia y también en Córdoba, de peñas federadas, ¿no? todo lo que se ha realizado la copla, la copla, estáis locos, estáis locos. Pues, al centro cívico de la Fuensanta, pues no ha ido nada más que los acompañantes del jurado, la junta directiva y dos acompañantes por artista en un sitio donde son más de 200 espectadores los que pueden entrar. Gracias a PTV, gracias a PTV, el pueblo de Córdoba, y no de Córdoba porque hoy lo de YouTube funciona estupendamente, funciona de maravilla y se ha podido ver en el mundo entero y además gente que está afuera que lo sabía, pues lo han estado viendo y yo no sé los índices de audiencia que han dado a vosotros ese septamen. La final, en el gran teatro, pues lo mismo, un gran teatro que se pone a rebosar y falta otro medio gran teatro más porque se llena, seguro, ¿por qué es lo que ocurre? Pues ha habido ciento y algo entradas, no ha podido haber más, pero se ha hecho y con un final final feliz y cada uno ha disfrutado. Como te digo, este sábado los flamencos, los flamencos y que no sean muy flamencos del todo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que lo van a tener también, van a tener su espacio, ¿no? Con las medidas, las entradas que nos diga el Teatro Góngora y ahí pues entraremos y a ver quién puede entrar, cuánto puede entrar. Bueno, es cuestión de acoplarse y amoldándose a las pautas que nos van marcando, preguntarte de qué va a pasar el año que viene es como muy complicado porque como no sabemos de hoy para dentro de un rato qué es lo que va a pasar con nuestra vida, si ya no lo sabíamos, Paco, ahora ya está mucho más complicado, pero ¿qué planes de futuro tenéis? Nosotros ya se está preparando el año que viene completo, como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Exactamente. Hasta donde llegamos, llegamos. Que en enero no se puede, en febrero tampoco, pero en marzo sí, pues las cosas, las actividades que haya presentado para marzo. Que en abril también, que no es en marzo, que es en abril, pues en abril se presentarán también romería, batalla de flores, reina de la fe, en fin, todos los actos que tenemos nosotros, y así sucesivamente, todo esperando a ver lo que pasa. Bueno, pues en esa espera nos vamos a quedar porque si se pueden hacer, si nos permiten y si además, aquí vamos a apelar también a la responsabilidad de las personas que acuden a todo este tipo de eventos, que se guarden las medidas de seguridad y entonces se podrán seguir realizando con lo que conlleva además también actividad económica alrededor de muchas de las actividades. Entonces, vamos a ser responsables y vamos a comportarnos como debemos de comportarnos, vamos a disfrutar todo. Sí. Pero también hay que seguir viviendo, Paco, y entonces, pero claro, con esa seguridad y con esa tranquilidad. Pero tú fíjate que todos sitios están teniendo medidas y además siempre hay vigilantes o hay gente de la organización que te está diciendo oye, la nariz tapadita también con la mascarilla en el teatro, Pero me viene esto con el tema del arcángel. 400 personas. La parte con norte, gorsos y preferencias completamente vacía. Nadie. Es incongruente. Y después te dejan 200 personas en el gran teatro en sitios cerrados y el arcángel. Más abierto no puede ser. ¿A qué jugamos? Vamos a tener cabeza, ¿no? Que no estamos hablando del Enrique Puga o de un barrio, de un barrio que estamos hablando de un estadio que le cogen 22.000 personas y van 400 y encima nos ponen a todos juntos en tribuna. Encima nos ponen a todos juntos. Igor Nortegorsu y preferencias vacío completamente. Eso no lo ven nuestros políticos al que corresponda. Sí, Paco, la verdad que estamos viendo cosas que nos pueden sorprender. Yo me imagino que esto es como cuando dices porque yo haría, porque yo haría y a lo mejor cuando estás delante de eso que tú harías te encuentras con una papeleta que no conocías y te la piensas más. Imagino que está hecho siempre con buena voluntad. Yo siempre presupongo lo que se hace, lo que se dice. Sí que es verdad que hay cosas que nos dejan totalmente... Ayer yo misma estuve pidiendo aquí si había alguien que tuviera un conocimiento del que yo carezco y es con respecto a cerrar de 6 a 8 los bares. Porque yo decía probablemente tiene que haber una razón, Paco, tiene que haberla. Tiene que haberla porque hay un comité de expertos y ese comité de expertos tiene que estar diciendo el porqué. Pero la verdad es que se queda un poco confuso porque las personas por ejemplo yo conozco camareros que trabajan o sea viven fuera de Córdoba que hacen de 6 a 8 que están 2 horas dando vueltas por donde si está la tienda se van de tienda Los camareros en este caso no creo que sea el ejemplo porque quizás si han terminado la jornada del mediodía de almuerzo etcétera pueden estar preparando su tiempo de descenso. No, no, tiene que estar el bar cerrado. No puede estar nadie. Dentro tampoco trabajando. No, por eso te digo que sí que es el ejemplo como que se queda un poco o qué pasa que las personas que se exceden bebiendo y a lo mejor la alegría navideña se les sube a la cabeza no se les sube a la 1 al mediodía a las 3 a las 4 se sube a las 6 no perdóname por la mañana con la copa de anís o por la mañana porque si no hay que ver los controles los controles por la mañana de alcoholemia ¿por qué? porque te tomas tu copita de anís tu copita de ponche tu copita de coñac y se ven para que agorrió y a lo mejor cantas más de la cuenta efectivamente bueno nosotros vamos a dejarlo ahí y lo que sí es verdad que a mí me gustaría saber la razón lo digo en serio o sea que ayer lo pedí y la verdad que me gustaría saber cuál es la razón y cuál es el motivo para esto pero en fin ¿tú quieres decir algo más? sí, dos cosas mañana se presenta este memorial de Agustín Gómez a las 12 de la mañana en el ayuntamiento en capitulares y después el jueves ya os mandaré un escrito y después el jueves a las 12 de la mañana también en la sede de la Federación de Peña en calle Condilu que en número 8 tendremos la elección se presentará no la elección se presentará el rey Bartasá el rey negro que es el que la Federación de Peñas Cordobesas pone todos los años estoy yo como loca estoy yo como loca por ser yo rey como loca bueno yo todos los años ya lo saben me he subido a la carroza este año no va a haber carroza yo estoy pidiendo que me suban al globo no sé si lo conseguiré se pidió que me suban al globo Paco yo sí por volar por volar que no quede por ir con los reyes yo cuento cosas que los reyes me encantan oye es muy bonito montar el globo pues por eso yo he montado bueno pues yo voy a ver si lo otro no pero yo he montado y te digo ya me dijeron eso una vez y yo tan tonta estaba en la parra en la parra ya no estaba en la parra ya me han puesto ya me han puesto en el sitio el aire cambió íbamos para el centro de la ciudad fue en un rally el aire cambió y el irnos para el centro de la ciudad de Juana Primera no íbamos para el colega y entonces nos bajaron y pegamos un cebollazo Paco no digas eso ahora ahora no es el momento Paco que viene el momento de reyes ahora no si es para quitarte la gana tú fíjate ah no 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 me la quitas que te pasa algo y ya no te veo más pues yo empiezo a llorar y Córdoba te empiezo a llorar si no te ve a ti con tu alegría yo voy a estar yo voy a estar dando guerra a mí me queda mucha guerra hablando de guerra el Nemesio dale recuerdo bueno Antonio Guerra que me están diciendo aquí por la Vagini que no haré Antonio que haré Nemesio pero de eso y hablaremos en otra ocasión que también lo conocen pero es que no le gusta que le digan Nemesio no le gusta bueno bueno ya lo hablaremos Paco Lara muchísimas gracias gracias a ti Ana a todos vosotros este repasito que hemos hecho un repasito casi 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 bueno de todo un poco en esta Córdoba nuestra esperamos vernos en muchísimas ocasiones más y en muchísimos sitios de nuestra Córdoba exactamente gracias muchas gracias a vosotros gracias